Hola amigo Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Oye, ¿qué te puedo decir? He cometido muchos errores luego de que te fuiste Intenté remediarlo todo, pero... No fue así Metí a mis amigos Y a mi hermano En un completo desastre Y ahora me quedé solo Por idiota Verás Ya no tengo mucho tiempo ahora Y solo hablo contigo porque... Necesito tu ayuda Necesitamos tu... Pero, ¿qué estoy haciendo? No te preocupes Descansa en paz, amigo Fredbear logró estar en paz junto con sus amigos Pero parece que algunas personas están interponiéndose con ellos Y lo peor es que Fredbear no tiene ni idea de lo que está haciendo con su vida Animatrónica Es un placer ayudarlos en este insólito caso de los animatrónicos Tenemos que irnos ya Si nos quedamos aquí No duraremos mucho Oye, Fredbear ¿No crees que Foxy está exagerando un poco? No, no te preocupes Él es un verdadero pirata Búsquenlos No pierdan ningún rastro de ellos Y tráiganlos vivos Tenemos que saber qué es lo que ocultan Hola a todos Y sean bienvenidos a Babas Pizza Circuit Espera Creo que no era así ¿En serio te lo olvidaste? Lo has practicado como 100 veces A veces podemos equivocarnos Y si tanto te quejas ¿Por qué no lo haces tú? Esto ya no tiene sentido Esto es terrible Primero estando en la cima Y ahora estoy en un basurero ¿A ti te gusta Chefcito? ¿Cómo? Oh, sí, sí, lo sé Es un nombre de una película muy conocida Lo sé Pero... ¿Puedo llamarte así? ¿Seguro? Sí, a mí también ¿Quiénes son ustedes? Esto depende de mí Pero pueden llamarme Feli Lo perdí todo, Fredbear ¡Todo! ¡Todo! No, Spring Shop No importa lo que pase No voy a dejar que te hagan daño a ti O a nuestros amigos Si el Pepe fuera mujer ¿Entonces sería ¿La Pepe? ¿La Pepe? ¿La Pepe? ¿La Pepe? No No, Lee